Hoy mostraremos las investigaciones científicas del Dr. Patricio Iturriaga Vásquez, académico e investigador del Departamento de Química de la Facultad de Ciencias. Nuestra principal investigación está enfocada a la farmacología, específicamente en el campo de la neurociencia. Nosotros tratamos de entender mecanismos de acción de estados ansiosos, estados depresivos. En este momento, por ejemplo, estamos trabajando con un alcaloide que se llama citicina, que se supone que ayuda para dejar de fumar. El Dr. Iturriaga señala que sus investigaciones se proyectan al entendimiento de los mecanismos de acción y la farmacología de diversos desórdenes de la conducta y en el ánimo. Estamos trabajando hace un par de años atrás con un modelo animal de un pez, se llama cebra. Esencialmente lo que hacemos nosotros es ver el comportamiento del pez cuando le tiramos diferentes sustancias. Entonces podemos ver su comportamiento en dos términos. Cómo se mueve, cómo nada, si nada en el fondo, en la superficie o si su movimiento es un azaroso. Y lo otro es con qué velocidad lo hace. En este momento lo que hacemos es usar moléculas o drogas conocidas, nicotina, fluoxetina, gritalin. Entonces tenemos un perfil de comportamiento bastante específico para los peces, para cuando nosotros pongamos nuestras nuevas moléculas que salen de acá, del laboratorio, que tenemos una cierta idea de cómo pueden actuar. Y si se comportan como fluoxetina o como nicotina, sabemos que tenemos un potencial antidepresivo o un potencial ansiolítico. El científico afirma que hay que mirar las cosas simples de la vida y extraer de ella su sabiduría, ya que este trabajo se realiza con la inteligencia y no con la fuerza. Para ser científico te tiene que gustar, como para ser artista te tiene que gustar. Uno se va dando cuenta en el camino, yo creo que desde pequeño. Y para ser químico orgánico te tiene que gustar la cocina. ¡Gracias!